El precio de la vivienda subió un 3,1% en 2015, es el mayor aumento desde 2007 y el segundo crecimiento anual consecutivo que se registra. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre del año el precio de la vivienda se incrementó un 4,2% comparado con el último trimestre del año anterior. Son siete trimestres consecutivos de crecimientos. Entre octubre y diciembre aumentó más el precio de los inmuebles nuevos, un 5,8%, los inmuebles usados se encarecieron un 4%. Por zonas, en todas las comunidades se registraron aumentos de precios en la tasa anual, aunque en la mayoría se moderaron las subidas. Los mayores incrementos se dieron en la comunidad valenciana y País Vasco. Sin embargo, en la comparación trimestral se produjeron descensos en la mayor parte de las comunidades. La mayor caída fue en Asturias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.